Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de voluntarios que en Epila salieron al campo y consiguieron recoger hasta mil bolsas de basura. En total fueron 12 voluntarios. Empezó Alfredo, lo hizo de manera individual, pero con el paso del tiempo, como ven en estas imágenes, se han ido uniendo a él muchos más voluntarios. Hablamos con Alfredo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alfredo, podríamos decir que todo un éxito. Entre 12 voluntarios habéis sido capaces de recoger mil bolsas de basura. Así es, todo un gran éxito y hay que agradecer también la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la sociedad de vecinos que nos han ayudado tanto en el material como en el transporte de ellas. En total decíamos que sois ahora unos 12 aproximadamente, pero fuiste en cierta parte tú, el pionero. Sí, en el pionero sí, pero ahora nos juntamos todos los jueves un ratico y poco a poco, pues como estás viendo en nuestros resultados, pues oye, está la cosa pues concienciando más a la gente. Alfredo, durante esas batidas de voluntarios de esa limpieza os habéis encontrado de todo prácticamente, ¿no? Pues sí, prácticamente de todo. Tienes ejemplos como desde partes de coches, tienes por ejemplo mesas, sillas, columpios, tienes de todo tipo de comidas y envueltas y latas, botellas. Bueno, tienes un sinfín de lo que te puedes encontrar. Habéis retirado ya todos esos sacos de basura, los habéis llevado allí a algún vertedero de la zona, ¿cómo os organizáis? Pues mira, nos organizamos de la siguiente manera. Nos organizamos que normalmente todo lo que es el residuo, para que nos lo entendamos, para lo amarillo, lo destinamos al amarillo, obvio es. Y lo que es para una cuestión de vertederos y cosas de estas, en este caso el propio ayuntamiento nos ha facilitado el camión y el mismo ha sido quien lo ha acercado al punto limpio más cercano. Bueno, ¿tenéis previsto realizar alguna batida más de limpieza por el entorno de allí de Pilar? Sí, porque por desgracia la verdad que hace falta. Entonces no tardaremos mucho en organizar otra. ¿Cada cuánto os organizáis más o menos, Alfredo? O si quieres hacer un llamamiento también para ver si hay algún otro voluntario más que se suma a esta iniciativa. A ver, la verdad que no vamos con un calendario fijo, sino cuando nos juntamos y vemos que hay una determinada zona que tiene un determinado problema, ahí nosotros por nuestros medios hacemos el comunicado de redes sociales y es así como lo solemos hacer. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por atendernos y transmitirte nuestra enhorabuena. Desde aquí, desde el equipo de Estadmiterra, a ti y a todos los voluntarios que trabajáis mano a mano. Gracias. Muchas gracias.